Miami me lo confirmó Y nada más de merengueres Dominicano, yo repito Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos todos Y la cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zanduca, Ecuador, Bili Rubina Y Uruguay con Paraguay, de Mano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando a la fiesta de dos latinos Visto como la gozadera Miami me lo confirmó Y el de la coca bichuena Puerto Rico me lo regaló Y la de la pora merengueres Dominicano, yo repito Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos todos Y se volvió la gozadera Miami me lo confirmó Y el de la ropa una bichuela Puerto Rico me lo regaló Y la tomó la maranguera Dominicano, yo repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tú y yo Marqueto Vamos Guatemala La fiesta te espera Llama Nicaragua El Salvador se cuela Yo quiero que todo es de Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Y la tonó la bartera ¡ Marqueto Yo Repito Con México, Colombia y Venezuela Y el del Caribe somos tú y yo Puerto Rico me lo regaló Y las cabores y merengueres Dominicano, yo repito Pa 요 Con México, Colombia y Venezuela. Y en Caribe somos tuyos. Dímelo, sé amor. Y se pone una gozadera. Hoy a mí me lo confirmó. Ay, el arroz con la bichuela. Puerto Rico me lo regaló. Coricua. Y la tambora maranguera. Dominicana y el repito. Con México, Colombia y Venezuela. Dime, Caribe somos tuyos. Los parceros y las parcelas. Vamos. Ah, esta es la que hay, papá. Dímelo, sé amor. Como sí. Ahora sí. Nadie no paga de aquí. Ponle ahí. No, 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 no. Chico. Cargado. Tus dos. Y mira como vos. Como sí. Yo te lo dije. Este es el sueño de donde. Tú sabes que. Lo mejor que sonador. Sala tu bandera. Ponle. Y se pone una gozadera. Hoy a mí me lo confirmó. Y el arroz con la bichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y la tambora maranguera. Dominicana y el repito. Además, hay una. Alléramos. animar.